Si yo les hablo ahora de una lufa cilíndrica o de un kiwano, ¿sabrían decirme lo que son? Bueno, tranquilos, no pasa nada, tenemos aquí la respuesta. Pero ya les adelanto que se trata de unas especies exóticas que tienen plantadas tanto Jorge como Blanca en su jardín de mozota. Y es que hoy nos van a hablar de permacultura. Hola, muy buenas tardes. Somos Jorge y Belén. Somos una pareja que llevamos 10 años dedicándonos al mundo de las semillas y las plantas. Entonces llevamos como 3 o 4 años en este proyecto, que es un jardín que a la vez es autosuficiente, que mezclamos la permacultura con plantas comestibles y plantas de colección. Bueno, pues aquí tenemos un árbol un poco raro que no se suele ver por esta zona, que es una papaya. Es una variedad de papaya de montaña, entonces es un híbrido que han conseguido que aguanta bastante las temperaturas frías. Lo único que su reproducción solo puede ser por esquejes porque es un fruto infertil que no produce semillas. El fruto madura ahora a finales de noviembre y se vuelve amarillo-naranja y entonces es cuando ya se puede comer, que es muy dulce. Pues aquí tenemos una guayaba de Brasil. Es un árbol que resiste las temperaturas bajas perfectamente, aguanta heladas muy fuertes y da una fruta comestible muy dulce. Aquí tenemos un bananero, que es un bananero de Japón. Lleva plantado dos años y está alcanzando ya alturas de 3 metros. Unas hojas de más de un metro y medio, así que espero que el año que viene me dé fruta. Aquí tenemos una ceiba especiosa, que es un árbol tropical de Centroamérica. Lo más curioso de este árbol es que produce unos pinchos en el tronco para defenderse, que al final llegan a alcanzar incluso un palmo de distancia. Aquí tenemos un maracuyá, que podemos ver cómo está el fruto aquí madurando. Esta especie es también de Centroamérica, es comestible y se nos está adaptando. Aunque luego está en invierno, hay que proteger la parte de abajo para que rebrote desde el suelo. Bueno, pues aquí tenemos la lufa cilíndrica. Es una planta que no puede faltar en un jardín de permacultura. Es una planta que da estos frutos que luego al pelarlos se convierte en la esponja vegetal y que es muy utilizada porque encima es esfoliante. Aquí tenemos el kiwano, que es una planta comestible de Sudáfrica. Su sabor está entre el kiwi y el plátano, de ahí su nombre. Y ahora vais a ver lo curioso que es, así que os podéis animar a cultivarlo en todo Aragón. Bueno, en nuestro huerto también hacemos experimentos con tubérculos de otros países. Y aquí tenemos uno que se conoce como crossness de Japón. Ahora la planta se marchita y ahí llega su momento de recolección. Así que vamos a ver cómo sale lo de la parte de abajo. Estos son comestibles y te guardas alguno de estos para el año que viene en una nevera entre tierra para que no se ponga malo y tienes para sembrarlo todos los años. Aquí tenemos el pisalis peruviana. Es una planta que se llama farolillo chino o alquejenje. Su fruta es comestible y va protegida en una cápsula. Su sabor es agridulce. Y esta planta no resiste el invierno. Simplemente puede perder un poco la parte aérea, pero luego rebrota sin fuerza. Y si no, las semillas germinan muy bien. Bueno, esperemos que os haya gustado nuestro proyecto. Es una cosa que lleva mucho trabajo, pero cuando lo haces con gusto y es tu hobby, tu trabajo, es una cosa que se hace más amena. Así que eso, esperamos veros por aquí muy pronto. Un saludo.